Hola, bienvenidos a Azclic.com, con la información más importante hasta el momento. Fuerte sismo se registró a las 13 con 14 horas, con una magnitud de 7.1 grados, y con epicentro localizado a 5 kilómetros al noroeste de la localidad de Raboso, en el estado de Puebla. Al cierre de las 18.30 horas, se tienen registrados 119 víctimas mortales tras el sismo, como 54 en el estado de Morelos, 30 en la Ciudad de México, 26 en Puebla y 9 en el estado de México. El presidente Enrique Peña Nieto activó el plan MX, un plan maestro de respuesta federal en caso de contingencias mayores, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta, evitar la duplicidad de esfuerzos y concentrar la atención del gobierno donde más se requiere. Todos los partidos de la Copa MX fueron suspendidos, entre ellos el clásico tapatío. Síguenos en todas nuestras redes sociales.